Una bolsa de 27 millones de dólares, es decir, unos 81 mil millones de pesos provenientes de un empréstito a la Nación del Banco Interamericano de Desarrollo BID se invertirá en la confinanciación de iniciativas de conservación ambiental y de producción sostenible de carácter asociativo en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Avanza la paz con legalidad. Se ha abierto la convocatoria de perfiles de proyectos con recursos del préstamo BID Colombia Sostenible por 27 millones de dólares, es decir, unos 81 mil millones de pesos aproximadamente. El propósito es promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica en los 170 municipios PEDE. Va a tener dos componentes. El primer componente es la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y el segundo componente, las prácticas e inversiones productivas sostenibles, bajas en carbono y con medias de adaptación. Este proyecto va a estar unido a una donación que tuvimos hace pocos días y hemos anunciado de 2.2 millones de dólares. Donación de los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza. Obviamente cubrirá este mismo proyecto y estos mismos componentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!